Buenos días amigos, como pueden ver ahorita, mira, ha amanecido lloviendo en el sur de California, qué precioso amanecer con lluvia, mira, está lloviendo acá en el sur de California, mira, mira lo que es la vida, ha estado caliente, ayer estuvo nubladito y mira ahora, ha amanecido lloviendo. Este es el panorama en este momento en el sur de California, aquí en Los Ángeles, en Los Ángeles, California, como pueden ver, mira, está lloviendo, día llovioso, está fresquecito, rico, mira qué rico para tomarse un cafecito, ahorita ya voy a hacer mi café. Está lloviendo, precioso amanecer con lluvia. Todo no está bien, acrícamos por este área de los caractereos. Está lloviendo, precioso amanecer con lluvia de vete. Cuando usacles de acu Bilicx, Es pleno verano acá, es pleno verano, no es tiempo de lluvia, pero aquí estamos, lloviendo, lloviendo en el sur de California, en Los Ángeles. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En pleno verano, septiembre 2 de 1923. Si te gustan mis videos, amigos, suscríbete a mi canal, dame un like, compártelo. Gracias. Saludos a todas las muchachas bonitas, a todas esas señoras hermosas que ven mis videos. Saludos a mi amiga Ángela Gómez hasta Monterrey, México y a María Villarreal, María Villarreal en Monterrey, México. Estas saludes son para ellas dedicadas a mis dos amigas de Monterrey. Que Dios las cuide, que Dios las bendiga. Cuídense mucho, amigas. Mira. Mira. Hora. Mira. Gracias, gracias por ver mis videos Estén pendientes para el próximo Gracias Gracias